¿De qué colegio eres? Del glorioso Usares de Junín, colegio estatal del distrito del Agustino, aquí en Lima Este. Aquí estoy en quinto grado, policía escolar, una vista panorámica de mi colegio, a la izquierda secundaria, a la derecha primaria, bastante cerca de la plaza principal del Agustino, otra imagen de mi colegio, cuando estaba pintado de color anaranjado y crema, ahora está de siete colores, cerca del Parque de los Olivos, el Parque de los Eucaliptos, por ahí está la Casa de Tula. Primer día de clases en el año 93, hace 29 años, con mi papá, tenía yo seis años, aquí en mi casa, rodeado de pircas, plantitas, geranios y kiwichas, ahí en lo alto del cerro, esa es mi escalera. Ese es el año 98, estoy preparándome para ir a mi clase, yo estudiaba en la tarde, de una a seis. Ahí está mi hermanita. Inicios del 98, cuando terminé el colegio, fui a tomarme una foto carnet. El año 98, gracias a mi profesor Julio Lozano de Ciencias Sociales, mis padres me llevaron a diversos museos e iglesias de Lima, para mis asignaciones de Ciencias Sociales, ahí estoy en el museo, creo que es el Museo de la Nación, no me acuerdo, fui con mi papá. Así que este libro me ha hecho recordar mis momentos escolares del año 92 hasta el 2002, y sí, hay bastante que hablar sobre este libro y sobre esta temática. ¡Chau, chau!